Los pobladores del sector de Leticia, en el distrito de Supe Puerto, en la provincia de Barranca, recibieron al líder de la familia Ingeniero Nelson Chuy Mejía e inauguraron un nuevo local partidario para recibir las sugerencias y aportes de los simpatizantes de la familia en el distrito de Supe, en la provincia de Barranca. Voy a hacer entrega de un polo que representa la camiseta de la familia a un cuno de los libres jóvenes que estoy seguro van a dar las próximas elecciones con el apoyo de todos ustedes. Me refiero a Denis. ¡Denis! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Decirle a la camiseta, estoy seguro que vas a ayudar también y vas a trabajar por el desarrollo de tu pueblo. ¡Nelson, amigo, Leticia está contigo! ¡Nelson, amigo, Leticia está contigo! Por ejemplo, ¿qué ha pasado en estos tres años en Barranca? El presidente de un partido, el alcalde provincial, por más que tenga la mejor intención de querer hacer obras, tiene pocos presupuestos. El alcalde distrital igualmente, por lo tanto no se ven las obras, precisamente porque el presidente está pensando en otras cosas. En cambio, si el alcalde es Denis, en el distrito, en la provincia, el candidato que vaya con nosotros y en la región, igualmente, salga de la familia, podemos trabajar en equipo y podemos hacer mucho más logras en beneficio de ustedes. Por eso es importante saber votar. ¡Nelson, amigo, Leticia está contigo! ¡Vamos! Por eso yo sé que hoy día ha estado compartiendo con los niños en la sobratada y en este momento estamos inaugurando el local, el local que va a servir para la campaña, para que ustedes se reúnan, para que vengan a apoyar, para que vengan a hacer sus propuestas, para que ustedes constantemente dialoguen con su candidato, para que le hagan ver qué es lo que necesitan, quiénes estoy seguro los va a escuchar. Porque la mejor forma de poder avanzar y crecer y desarrollarse es saber escuchar el cuerpo. Ha podido decidir por un solo candidato y al cual todos estamos dispuestos a cumplir y toda la gente también está dispuesta a cumplir. Y es por eso que me decían a mí y me involucraban con otros líderes políticos. Denis Sánchez, ¿quién es tu asesor? Seguramente es del arbolito o quizás de otro símbolo. No, señores. Quiero decir que mi mejor asesor político son los niños, son las mujeres, son los hombres de abajo de este pueblo que se reportan en esa ciudad. ¡Denis, amigo, el pueblo está contigo! 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 Gracias por ver el video.